Bienvenidos una vez más. En el vídeo anterior donde me enfrenté a la IA conseguí salir más o menos victorioso, pero aquel vídeo era para ver la diferencia que había entre los resultados que podíamos ofrecer la IA de Adobe y yo a partir de exactamente la misma frase. Lo que pasa es que muchos me pedisteis por los comentarios que repites el enfrentamiento, pero esta vez utilizando una IA más potente y un prompt mucho más preciso. Así que en el día de hoy nos encontramos de nuevo en el cuadrilátero, conmigo en una esquina y con mi journey en la otra, preparados para darle la oportunidad de obtener su revancha y ver de nuevo las diferencias entre lo que pueden hacer una IA y un humano. Así que quedaos hasta el final porque este va a ser un enfrentamiento mucho más intenso e interesante de lo que os esperáis. Y ahora sí que sí, sin muchos más preámbulos, ¡vamos al lío! Al igual que en el vídeo anterior, voy a empezar por hacer yo mi imagen para evitar influenciarme con lo que pueda hacer la IA. Y de nuevo va a ser una imagen porque creo que es más fácil de comparar los resultados que si fueran logos o cualquier otra cosa. Y en esta ocasión el concepto que he elegido es una chica viajando en un mundo con estética de fantasía al atardecer con transportes aéreos hechos a base de barcos. Y mientras voy haciendo la imagen quería comentaros un par de cosas sobre todo el tema este de las inteligencias artificiales que creo que son importantes. Y es que, aunque utilice el concepto enfrentamiento entre humano e IA y lo presente todo como si hubiera algún tipo de batalla por ver cuál es mejor, la realidad es que eso es todo por mero entretenimiento y por hacer las cosas un poquito más atractivas. En verdad no hay ningún enfrentamiento, aunque yo entiendo que se pueda llegar a pensar que sí porque internet está repleta de gente diciendo que las IAs han venido a reemplazarnos a los diseñadores, artistas y demás profesionales del ámbito creativo. Pero no les hagáis caso porque eso es una verdadera tontería. La IA es simplemente una herramienta. Nada más. Es otra forma de hacer cosas al igual que lo es Photoshop o Illustrator. Y al igual que si tú no le dices a Photoshop o Illustrator lo que tiene que hacer, la IA por sí sola no va a hacer nada. Si en estos vídeos está creando algo es porque yo estoy detrás diciéndole lo que tiene que hacer. ¿Qué diferencia hay entre que se lo diga a la IA o que se lo diga a Photoshop? De verdad, tenéis que ver la imagen completa. La IA no ha venido a reemplazar a los creativos. Mirad, imagino que ya sabréis que aunque Ken Youtube me centre más en el diseño como entretenimiento y en crear imágenes y esas cosas, en mi vida profesional yo me dedico al diseño para marcas digitales. Y a mí no me pagan por producir el logo, la identidad corporativa, la web o la imagen de turno. A mí me pagan por resolver problemas. Si a mí me viene a pedir ayuda a una empresa porque su web no consigue generar todas las ventas que les gustaría, lo que ellos quieren es que yo les ayude a que su web venda más. Les da exactamente igual que para hacer las imágenes que van a ir en su web utilice un programa u otro. Lo que ellos quieren es el resultado final. Los programas o inteligencias artificiales son simplemente distintos caminos para llegar a un mismo destino. Yo soy el primero que quiere que las IA lleguen a un punto en el que pueda obtener la misma calidad de resultados que si lo hiciera yo a mano, porque eso significaría que en lugar de tardar 6, 8 o 12 horas en hacerlo en Photoshop, puedo terminarlo en 30 minutos y así ayudar a más gente en lo que antes solo podía ayudar a uno. Y me diréis, vale Charlie, pero es que si la IA ya puede crear la misma imagen o cosa que tú, la gente va a utilizar la IA en lugar de contratarte a ti. Y yo os digo, si seguís pensando eso es que no habéis terminado de comprender lo que os he dicho antes. A las personas que nos dedicamos a entornos creativos nos contratan para crear, no para producir. Ya hay imágenes y elementos prácticamente infinitos en bancos de imágenes y páginas de recursos y muchísimos de ellos gratuitos, pero ¿cómo sabes de todas esas opciones cuál es la que te va a ayudar a solucionar tu problema? ¿Cómo sabes qué elementos te van a permitir generar una marca que te permita ser relevante para tu audiencia? ¿O cómo sabes qué imagen es la que va a hacer que el que entre en tu web quiera seguir navegando por ella? ¿Entendéis a dónde quiero llegar? Nuestro trabajo es entender los problemas y crear las soluciones, no producirlas, eso es secundario. La persona que en lugar de contratar a un diseñador o un artista va a utilizar la IA es la misma que a día de hoy en lugar de contratar a estas personas se va a Google Imágenes y coge lo primero que pilla. Las únicas personas que se pueden ver afectadas y que de seguro van a desaparecer son, por muy duro que suene esto, las que no aportan ese valor de saber resolver problemas y únicamente se dedican a producir copiando lo que hacen otros y siguiendo modas. ¿Por qué? Pues porque esos no son verdaderos diseñadores, ni artistas, ni creativos. Simplemente son herramientas. Y si estás funcionando como herramienta, compides contra herramientas. Y en ese mundo, cuando aparece una que es más rápida, más barata y encima ofrece los mismos o incluso mejores resultados, simplemente no puedes hacer nada. Dejas de ser relevante. Mirad, esto ya pasó en los años 80 cuando las cosas se hacían a mano y empezaron a aparecer los ordenadores. ¿Pero acaso desaparecían los diseñadores cuando en lugar de utilizar el escuadra y cartabón se empezaron a utilizar programas de edición? Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que la gente por lo general le tiene miedo al cambio. Se acostumbran a una cosa y ya no quieren salir de su zona de confort porque es más cómodo. Pero en la vida no hay que tenerle miedo al cambio, porque al final te guste o no, vas a tener que aceptarlo. Entonces, como al final ese cambio se va a producir quieras o no quieras, mejor ser de los primeros en adoptarlo y sacarle provecho que llegar cuando ya solo quedan las migajas del pastel. Así que no veáis a las sillas como un enemigo, sino como un aliado que os va a ayudar a ser más productivos y mejores profesionales. Y tras esta chapa que espero que no haya sido muy intensa, aquí tenéis mi imagen. No es de lo mejorcito que he hecho, la verdad, tiene varios aspectos que no han quedado como tenía en la cabeza y de seguro se podrían mejorar, pero para este vídeo servirá. Por comentarlas un poco por encima, he buscado una imagen con mucho contraste entre luces y sombras, una paleta de colores principalmente morados muy intensa y he querido centrar la atención en las naves del cielo, haciendo que tanto la perspectiva como la iluminación y la mirada de la chica apunten en esa dirección. Así que ahora es momento de pasar a mi journey a ver qué conseguimos hacer con ella. Tengo que deciros una cosa, y es que en este tipo de IAs generativas en las que la forma de entender el prompt se basa en un LLM, es más sencillo proporcionarle un concepto y que sea la IA la que cree algo a partir de él, que tratar de que produzca una imagen que nosotros ya tenemos pensada previamente. Porque tanto el orden de las cosas como las palabras que utilicemos tienen un impacto enorme en el resultado que podemos obtener. Esto quiere decir que si queremos conseguir una imagen similar a lo que hemos pensado o al boceto que hemos hecho, al final vamos a tener que ir modificando conceptos a base de prueba y error hasta que vayamos obteniendo lo que buscamos. Y así fue la cosa. Empecé con un prompt, algo más descriptivo, que sin entrar en muchos detalles me dio como resultado estas imágenes, que si bien es verdad que tienen algunos elementos que concuerdan con lo que buscamos, la mayoría de las instrucciones como la paleta de colores morada, las naves del cielo o la cabaña con el faro se las ha pasado por el forro. Así que toca empezar el proceso de ir modificando palabras, conceptos y directrices para ver qué cosas funcionan y cuáles no. Y poquito a poco fui obteniendo algunas cosas que me daban esperanzas de ir por el camino adecuado, pero acto en seguido Miss Journey me pegaba un golpe en el hígado y se reía en mi cara dándome otras que no tenían nada que ver. Y si bien es verdad que prácticamente el 90% de las imágenes que generaba eran una pasada y se podrían utilizar para un montón de cosas, nosotros queremos conseguir más o menos la misma imagen que he hecho yo a mano. Así que hay que seguir probando. Al cabo de varias pruebas más, me di cuenta de que había un factor común que fallaba o faltaba en la mayoría de las imágenes, las naves del cielo. Así que decidí centrarme solo en eso y trabajarlo por separado hasta lograr un prompt que funcionase para poder incluirlo en el general, cosa que os recomiendo que hagáis si hay algo en concreto que os está costando conseguir. Y tras algunas cosas raras, me empezó a dar conceptos súper chulos. Así que sabía que esa parte por lo menos ya la teníamos. Ahora era momento de incluirlo en la composición general y seguir probando. Lo siguiente en lo que me centré es en conseguir la paleta de colores morados, que costó. Y mucho. Pero una vez salió eso, supe que estaba muy cerca. Así que seguí probando cosas que cada vez se parecían más a nuestra imagen. Algunas conseguían bordar la distribución de los elementos, otras la perspectiva, el ambiente, los colores… Lo que más costaba era que todas esas cosas estuvieran bien al mismo tiempo. Y aunque estaba motivado porque salían cosas muy chulas, me estaba empezando a desesperar un poco. Hasta que de repente probé este prompt y salió esto. El set de imágenes perfecto. Cada una de las cuatro tenía una cosa mejor que las otras. Las naves, la composición, la perspectiva… Pero aún así, como cómputo general, cualquiera de ellas era perfectamente válida. Lo más cerca que hemos estado de la imagen original. Si siguiera probando cosas durante mucho más tiempo, al final podría lograr algo aún más parecido. Pero no merece la pena, porque ya hemos logrado el concepto. Lo único que cambia es la interpretación. Y creo que eso es lo bonito, el ver cómo se pueden dar diferentes interpretaciones a un mismo concepto. Esto ya no se trata de cuál es mejor en sí, sino de cuál se adapta mejor a lo que buscas. Si quieres algo más intenso que se centre en las naves del cielo, tienes la de la izquierda. Y si prefieres algo más balanceado que se enfoque más en el entorno, tienes la de la derecha. Pero como sé que os mola el salseo y queréis ver un enfrentamiento real en el que haya un ganador claro, decidí hacer una encuesta en Instagram sin dar detalles para no condicionar, preguntando a la gente qué interpretación les parecía mejor. Y aunque la encuesta estuvo bastante reñida, manteniéndose en 50-50 durante gran parte del tiempo, al final ocurrió esto. La versión hecha con IA destrozó por completo a la hecha a mano, cosa que si os soy sincero no me sorprende en absoluto, porque la verdad es que a pesar de todo el esfuerzo que costó llegar a ese resultado quedó muy bien. Así que ya tenéis vuestro ganador. Por mi parte no pasa nada, hay que saber aceptar una derrota. Le damos la mano al contrincante, saludamos a los jueces, recogemos nuestras cosas y ya tranquilamente cuando salgan los atropellamos con el coche. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, os haya entretenido y sobre todo que la chapa que os he pegado os sirva para reflexionar un poco sobre todo el mundo este de las IAs. Y ahora sí que sí, sin mucho más que decir, esto es todo por mi parte y nos vemos en la próxima. Hasta más después.